Correza. Cerramos brazos. Descanso ante la persona superior y aterrizo. Última petición. En esta serie ejercicios estamos. En el brazo. En el brazo, en el brazo, volando. En el brazo, abro el pulpo. Y en esa profusión, reniego las manos, los brazos, hacia adelante. Una vez ahí, y este es el que más cuesta, las manos tienen que superar la rueda. Eso es. Eso es aquí. Abro. Brazos por encima de la rueda de la carreta. Barrilla estornida. Piernas juntidas. Diez últimos segundos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Descansa. Nos sentamos sobre los nostalones. Vamos los otros suyos. Vamos. Dos. No queda nada más. No queda nada más. No queda nada más. Gracias por ver el video.